¡Suscríbete! Se llama Guncraft Y aquí es un todo contra todos Por lo que veo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y me quedo sin balas Es un todo contra todos Esa es la pantalla que han elegido ¡Dios! ¡Me funden! ¡No! ¡Dios! ¡Qué malo eres! Eres más malo que yo, cabrón Dios, es un todo contra todos Y es que aquí te funden como quieren, vamos A mí por lo menos me van a fundir como quieren Son todos contra todos ¿Pero quién pone un todo contra todos, tío? ¿Quién está así de loco? ¿En serio? ¿Quién hace un todo contra todos? O sea, yo juego a esta pantalla Estaba jugándola antes ¡Aaah! Tío, yo un super pepo de arma ¡Hijo de puta! No, es que yo tenía poca vida Que es otra cosa diferente No se supone No sé, no sé, no sé, no sé Esto es un puto caos, tío O sea, tienes que cargar a todo ser viviente que veas Eso es tu misión Mira, por ahí va uno Todo ser viviente debe morir Eso es así ¡Joder, tío! Pero si lo estoy disparando hace media hora ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No me vale! ¡Joder! Me cago en la puta ¡Cabrones! ¡Cabrones! Cabrones, aquí hay que pillar a gente despistada Como yo, ¿no? Pillas a uno que está despistado Te lo cargas Y a tomar por culo Mira, como el que tengo a la espalda Como el que tengo a la puta espalda Porque respanean ahí ¡Hijos de puta! Como este, mira, ¿ves? Este está ahí Y a coño ¡Pam, pam, 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 pam! Y a tomar por culo, ¿no? Eso sí de fácil Y me dan puntos Puntos extras Puntos de experiencia ¡Pero esto es una puta masacre, tío! Es una puta masacre O sea, a ver cuánto llevo bajas Es que quiero saberlo Eh, de Garcho ¿Dónde está de Garcho? Bueno, no me va a entretener Porque me van a matar No lo habéis visto, chavales Yo por lo menos no lo he visto Voy a meter, no, yo qué sé Es que me voy a poner a campear Y el tol que salga Me lo cargo Es que no se puede hacer Yo creo otra cosa casi Y a ver si aquí Mira, por ahí va uno Pa' ti A ver, ¿dónde está? No sé si se ha muerto ya Joder, puta Joder, puta No me gusta De todas formas Aquí no soy una mierda ¡Aaah! Están matando todo el puto rato En esta Puta mierda de pantalla, tío Ese, ¿qué coño hace ahí? Tío, pero, joder Si es que esto es una masacre Si es que No puedes ni disparar a dos, tío Si es que es una puta mierda En serio En serio Es que ¡Aaah! Aquí no me gusta nada Porque no veo nada O sea, no sé ni dónde están No sé ni dónde están Yo disparo aquí, así Tendría que hacer el camino Pasar ahí para afuera, ¿no? Recarga A tomar por culo Bueno Espero que os haya gustado El juego normalmente va De dos grupos O sea, el azul Y el rojo Y es ir matándose Con el azul y el rojo No es una masacre aquí Entre todos Pero bueno Está bastante entretenido el juego Bastante sencillo Espero que os haya gustado Un saludo para todos Y nos vemos, chavales ¡Hasta pronto!